buenas tardes estamos reportando en vivo soy la señorita catalina calderón y estamos aquí en la ciudad de los santos donde mostrar observar un juicio de uno de los civiles de la ciudad en contra de la policía de lo que sabemos esto es un juicio civil donde el civil déjame ver aquí crisis y al ex conocido por domic es denunciado a la policía por abusos policiales estamos esperando ahora que lleguen los equipos de abogados que no la policía el señor yalex vamos a estar aquí en vivo reportando señor tiene algo que decir todavía ok opérate o que todavía no estamos y vamos a estar aquí en vivo y esperando a ver qué opinión tiene la ciudad de esta situación bueno licenciado en noche buenas noches una palabrita por favor buenas noches buenas noches que ustedes que quieren que se solucione esta noche con con este juicio bueno básicamente esta noche estaremos presentando una demanda la ciudad por abuso intento de asesinato y claramente tenemos suficientes evidencias para lograr lo que queremos esta noche para ser claro esto es un juicio civil o criminal o lo todo una demanda contra la ciudad contra el departamento de la policía y ustedes van a ver lo que vamos a estar presentando esta noche claramente es algo vergonzoso que tengamos que llegar a esta verdad contra la policía de esta ciudad pero hay que hacer justicia contra la verdad para los ciudadanos están sufriendo en manos de estos criminales lamentablemente digo criminales porque lo hicieron con mi cliente y dependiendo que es el juramento esta noche usted cree que hay posibilidad de también poder darle cargos criminales a los policías que intentaron este fascinato bueno tengo unas cosas para traerle a la jueza honorable jueza de esta noche y pues dejaremos que ella encargue de que tome la decisión correcta muy bien muy bien y licenciada usted tiene alguna palabra es mi hija es mi hija ah perdone perdone dice es mi hija voy a acompañar a su padre muy bien muy bien bueno gracias por su tiempo y le veremos adentro muchas gracias a usted y este me gusta la barbita del caballero se ve bien se ve bien se ve bien se ve bien bueno vamos allá buenas buenas licenciado que tal buenas buenas y su nombre su nombre mi nombre es lechuga uno de los acusados y sabes de que esta esta acusada esta noche si de testigo de supuestamente un asesino bueno de un bueno puede ser un incidente se podría decir ajá accidente ok y usted cree que con evidencia que van a traer esta noche que tienen un caso seguro o obviamente no tenemos este no es evidente que no podemos perder la policía tiene muchas pruebas a favor y la verdad que es un juicio este para así decirlo simplemente porque nosotros tenemos todas las de ganar muy bien muy bien y algo algo más que hay que decirle a este momento pues que yo quisiera representarme a mi mismo la verdad no tienes equipo de abogado para este juicio es lo que quieres decir este exactamente porque todo fue muy repentino un día para un día para otro se dijo que estaba en juicio y creo que no me de ni tiempo para preparar nada la verdad no es que yo sea responsable ni mucho menos muy bien muy bien ok bueno le deseo lo mejor en su juicio y ver que es lo que va a pasar entonces si muy bonita noche este con quien tenia el honor de hablar esta bonita noche yo soy catalina 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 un gusto catalina igualmente igualmente gracias ya sabe que el gusto siempre va a ser mio este pues nada procedo a entrar seguro seguro le vemos adentro del culto muchas gracias tengo un hito mucho igual igual acercate acercate si 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 que son unos corruptos son unos corruptos dice usted eh usted fue usted vio la situación que paso o ha oido de el o como es no yo no vi nada pero pasé por algo de los guardias yo iba a comprar comida y me arrestaron sin decirme nada me quitaron mi bulto me chequearon a suerte está diciendo que este abuso policíaco que estamos observando en la ciudad es algo que pasa eh pasa todos los días lo que están diciendo si si wow eso eso no está bueno eso no está bueno pero no se parece que lo que necesitamos aquí es que eh como más respeto a los civiles de esta ciudad es lo que quieres decir exacto muy bien muy bien y tú conoces el el señor y álex que ha traído la demanda civil hacia la el departamento policiaco no 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 lo conoce pero de tu opinión personal usted cree que él va a ganar esta noche no sé bueno bueno vamos a ver lo que el equipo de abogados para el señor y álex pueden hacer esta noche y eh eh estaremos estaremos eh estaremos estaremos eh estaremos todo en vivo eh eh ha experienciado eh eh un abuso policiaco contra usted mmm no eh en verdad usted eh no no tiene eh ningún problema contra eh el departamento policiaco en este momento todavía no la verdad pero tú dices todavía no es como que puede pasar en el futuro eh quién sabe los policías la verdad el otro día me cogieron en la motora eh dijeron que estaba en una alerta roja y no sé y usted bueno quiere decir que fueron agresivos contra usted o cómo fue que pasó la situación un poco agresivo porque me quisieron quitar la mochila que cargaba y en algún momento le dieron que usted estaba detenido o te arrestaron o qué fue lo que pasó cuál fue el resultado mmm me dijeron que me baje la moto me pusieron las esposas me revisaron y después me quisieron quitar la mochila pero le dije yo no ando con nada malo si quiere revísalo y todo pero ellos me la quería quitar entiendo entiendo muy bien muy bien bueno vamos a estar como le dije observando la situación que pasó eh en donde supuestamente eh hubo un atento de asesinato estamos esperando al señor y alex cuando llegue ya empecé vamos a empezar el juicio si quieres puedes entrar creo que si no me equivoco es a la mano izquierda le veremos adentro ok muchas gracias gracias a usted gracias a usted de nada por favor no se le escucha tanto Grite. Nico, ¿le puede sacar el reportero? Todo de pie, por favor. Dígame, dígame, disculpe. De pie, por favor. Ah, de pie. Muy bien, muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, señorita jueza. Soy la jueza, encargada de esta audiencia. Vamos a dar apertura al caso por la demanda del señor Chris Yele. ¿Se encuentra presente? Sí, aquí estamos. En contra de los dos oficiales. Yo tampoco. Que grite, por favor. Aquí presentes, señorita. Sí, presentes. Ok. Muy bien. La audiencia está por el intento de asesinato, amenaza, abuso de poder y discriminación del señor Chris Yele. Muy bien, pueden tomar asiento. Y que empiece el... Los acusados. Por favor, la defensa de los acusados. Y ahí, ahí, ahí. Sí, soy yo, señorita. Muy bien. Adelante. Voy. Preséntese, por favor, ante la audiencia, por favor. Muy buenas noches, señores y señoras. En esta bonita noche, yo soy Derek Lechuga, teniente de la policía. Vengo a representar, a defender a mi hermano y defenderme a mí mismo. Este... En mi opinión de vista, nosotros fuimos acusados injustamente con esta persona. Pero, este, es raro, porque se supone que él tendría que empezar primero, ¿no? Porque él es el que nos ha acusado. Y nosotros defendernos. Digo. Claro. Quiero que me demuestren, este... Los hechos primero. Y el... El que está acusando, pues, este, va a dar su explicación, ¿no? El abogado. Sí, perfecto. Mire. Este... Era... Una bonita... Una bonita tarde. Una bonita tarde en la ciudad. Y nosotros nos enteramos de un vehículo altamente en todas velocidades, eh... Dentro de la ciudad. Atentando con la vida de los... De las... De las personas. Qué bueno. Entonces, nosotros, obviamente, fuimos a acudir, iniciando una persecución. La cual, este, dio inicio en toda la ciudad. Este... Poniendo en peligro a las personas. Este... Porque el sujeto iba en... En dirección contraria. Iba, este... Por las carreteras, en zonas de bicicleta. Llevado por todos estos lados. Este... Lo cual, nosotros tuvimos que coger medidas apropiadas a la situación. Ajá. Que lo cual, este... También, recalco, que el sujeto atentó a nuestras vidas. Obviamente, este... Chocándonos con su propio vehículo. Este... También, al final, una vez, tipo abatido. Casualmente... 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 No sé... Este... Si sea de... Buenas noches. Sean algo. Compañeros o algo. Vinieron dos personas. En un vehículo... En un vehículo... Venían en un vehículo 4x4. Y comenzaron a tirotearnos. A nosotros. Atentando aún más. Con la vida de la ciudadanía y con nosotros. Obviamente. La Policía Nacional. La Policía Nacional. Entonces... Esa es la situación. La cual yo viví. Fue muy dura, obviamente. Porque casi pierdo mi vida. Este... Es algo... Es algo que la verdad que... Lamentable. Lo que pasamos los policías día a día. Arriesgando nuestras vidas. Este... Arriesgando nuestras familias también. Este... Me siento muy... Muy desastroso. Ya que... Hay mucha gente. En contra mío. Y de mis hermanos. Y de toda la policía. Y nosotros solo intentamos. Como este... Como bien siempre digo. Este... Ayudar a la ciudadanía. Mantener la... A la ciudad... En... En... En orden. Tranquila. Que no pase nada. Y... No escuchas nada. Si se escucha. Y la verdad que... Que... Que pase esta clase de situaciones. Me pone muy triste. Porque me esfuerzo mucho por... Está hablando de... Está hablando de un muchacho que... Pasó algo. Y... Y... Y lo escucha. Y... Sincero con todas las personas. Y pues... Es un día fatídico... Fatídico para mí. Sí, eso es. Desde mi punto de vista. Y también. Cabe recalcar una cosa señorita. Eh... El acusado aquí presente. Este no es su... Último... Su último... Ni siquiera... Su... Su... Su primer delito. Y... Todo lo tenemos registrado. En nuestra tableta. Póngase. Póngase al frente. Y... Este mismo sujeto. Es un delincuente. Por... Muchos motivos. Que... Ahora le presentaré. ¿Me parece? Perfecto. Perfecto. ¿La presento ahora? O después de que el sujeto... Diga su... Desde... Su punto de vista. A ver un momento. Uh-huh. Bien. Usted es el oficial Derek Lechuba, ¿verdad? Sí, en efecto. Soy yo señorita. Bueno. Eh... El otro oficial, Mateo Sarmiento, ¿tiene algo que agregar a... A... A lo que usted ha... Comentado ahora? ¿O usted solamente va a exponer el... El... Lo que no sucedió? En su caballero. Este... Yo le puedo decir... Desde el punto de vista de él. Ya que él es lacutado. No sé si tenga el derecho de hablar. Porque yo soy el que se lo defiende. Pero... Claro, yo podría dar... Posteriormente se le va a llamar a... 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 Eh... Sí. Obviamente. Lo que... Por lo que acaba de demandar aquí el señor. De que... Alzar la fuerza... Nosotros... Abrimos fuego. Por lo que le digo que... Por favor, si se dejan de mover ahí atrás. Por favor. Todos sentados. Siéntate, Sergio. Bueno, como le comentaba, señorita. Este... Por lo que nos acusa... El señor aquí... Este... Nos acusa por haberle... Este... Abatido. Así le llamamos nosotros... Cuando... Lo... Lo... Lo herimos. Sí, sí. Ok, pero... Bueno. Ajá. Las evidencias van a ser mostradas después. Sí, sí, sí. Quiero que las dos... Ambas partes... Este... Declaren... Lo sucedido. Ajá. Y este... Luego... Luego presentan las evidencias. Sí, perfecto. Ya terminado. Por favor, tome asiento... Y que salga la defensa... Perdón, la acusación. Sí, perfecto. Por favor, adelante. Sí, perfecto. Muy buenas noches, honorables jueces. Buenas noches. Me presento ante la corte... El abogado Agapito Torrueya. Hoy... Vengo a defender a mi cliente... Chris Delex... Eh... Por parte de la policía de esta ciudad... Que lamentablemente... Trataron... De asesinar a mi cliente. Bueno... Señora jueza... Quiero dejarles saber que... Escuchando... Al oficial... Dar su versión... En repetitivas veces... Utilizó la palabra... Desde su punto de vista. Aquí venimos con hechos... Aquí venimos con pruebas... No con mi punto de vista. Quiero presentarles... El resumen de los hechos... Que sucedían el 5 de febrero... De este año... Donde mi cliente... El señor Delex... Fue detenido... Presuntamente... Dicen ellos... Por un robo de un vehículo... En huida... Estos hechos... Honorable juez... Se remontan... En la autopista... Hacia la ciudad... De Sandy Shores... Cuando mi cliente... Es perseguido... Por los oficiales... Mateo Sarmiento... Y Derek Lechuga... Eh... Honorable... Según los videos... Obtenidos de la ciudad... Pudimos ver... Claramente... A la gente Lechuga... Tratando interceptar... A mi cliente... Con su vehículo oficial... A alta velocidad... Como... Lechuga... Wow... Que el mismo... Se accidentara... Que el mismo... Causando que el mismo... Se accidentara... Por intentar detener... De forma errónea... En vez de utilizar... Un pirma nube... Que para resumir... Es cuando... Se utiliza el acto... De chocar... La parte trasera... De otro vehículo... Para que este... Pierda... El control... Y pueda ser detenido... Dando... Por terminada... La persecución... La cual... En este caso... Su señor... Eh... Su... Honorable juez... La maniobra... Del Pina Nube... No fue... Utilizada... Eh... Continuando... Con la declaración... De mi cliente... Jelex... Eh... La persecución... Verdad... Siguió en curso... Y en un momento dado... El oficial... Mateo Sarmiento... Comienza... A dispararle... Al vehículo... Donde iba mi cliente... Y un acompañante... Logrando... De esa forma... Descontrolar... Causando así... Verdad... Que mi cliente... Se accidentara... Nuestro cliente... Indica... Honorable juez... Que sale aturdido... Se levanta... Y sale corriendo... Y debido al impacto... Sufrió... Su rasguño... Dice que... Mientras va corriendo... Escucha unas detonaciones... Que le dan... En las piernas... Y en la espalda... Es por eso... Que su cliente... No está presente... Aquí... Mi cliente... Está aquí... Sentado... Se llama... Chris Jele... Ok... Prosiga... Cuando... Le recibe... Este impacto... Cayendo al suelo... Y rápidamente... Siendo... Lo arrestan... Lo llevan a la patrulla... Un oficial... Que... No creo que está aquí presente... Llamado... Mateo Sarmiento... Que llegó a la escena... Está presente... Mateo Sarmiento... Perdón... Sergio Sarmiento... Objeción... El cual no estuvo involucrado... En la persecución... Objeción... No, deja que la dont... Señala... Una ipid siguiente... Mi alcaldesa de viewpoint... Segur las camarades... También tenemos... Un... Un... Un joven... Que iba... En el vehículo... Y sale corriendo... Siendo... Abatido por la espalda también... Por el oficial del Vamp basketball... Ok... Calberto? Es admirable que cuando arrestan a mi cliente y sale huyendo, no tenía ningún arma en su poder para ser abatido tal y como lo abatieron estos criminales. Tengo demasiada evidencia para presentar de cómo estos individuos, llamados oficiales, faltaron a su trabajo, faltaron a su uniforme y faltaron a su placa. Hicimos una investigación intensa y en los videos encontrados en las cámaras de seguridad del hospital se ve a mi cliente en la camilla de sala de recuperación. Y es ahí, honorable juez, yo me quedé perplejo cuando escuché al oficial Lechuga decir, yo soy un abusador y no voy a esperar que te levantes de la cama. Y procede, honorable juez, agarrar a mi cliente. Lo que estoy presentando. Mucha intervención más y será retirado de la sala. Le siga, por favor. Pues el oficial le dice, yo soy un abusador y no voy a esperar que te levantes de la cama y procede a agarrarlo por el brazo y escoltarlo, sin aún mi cliente haber terminado su tratamiento por sus heridas. De igual manera, honorable juez, si en un poco de una humanidad lo agarra, lo escorta casi arrastrándonos, creando que a mi cliente le pida que por favor al menos lo deje pararse, a la cual nuevamente le responde el oficial Lechuga. Usted no tiene derecho ni de pararse, así que tenga cuidado con eso. Eso fue captado en las cámaras del hospital. Y esto, honorable, creó un ambiente demasiado incómodo y haciéndole la siguiente pregunta retante, contestándose, honorable juez, el mismo, donde el oficial Lechuga dice, ¿sabes por qué? Honorable juez, yo escucho estos audios y verdaderamente a mí me ponen los nervios graves. Ay, Dios mío, está bien, está bien, el abogado. Tranquilo, por favor, te escucho. ¿Hay un médico presente en la sala? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. El oficial Lechuga se escucha claramente decir, porque él se contestó él mismo la pregunta, y le dice, porque soy tremendo tiguerazo, lo que en el diccionario de la real lengua española, honorable juez, significa persona que sabe mucho en cosas relacionadas con la calle y viven de la calle. Sinónimo, honorable juez, de José Ador. Estos abogados han hecho su trabajo. Y esto, honorable juez, en cualquier lado, claramente se llama intimidación y abuso de poder. Y no tan solo eso, honorable juez, las amenazas continúan. Y cuando llegan a la comisaría, según los videos que nos llegan... ¿Se habla? ¿Se me oye? ¿Me escucha? Hola, hola, ¿se me oye? Sí, se te está escuchando, claramente. Yo no escucho. Yo no escucho nada. Escucha, honorable juez. Estas juezas hablan muy calladito. Esperen un minuto, por favor. Jueza, grite. Oficial, oficial. ¿Qué nada? ¿Hm? ¿Tú crees que nos podemos mover para los asientos ahí al lado? No podemos escuchar nada. Sí, sí, va bien, va bien. Pero... No puede prender los parlantes. Sienta, sienta a los lados, a los lados. ¿Me escucha? Mira, voy para allá. Bueno, vamos para los lados, entonces. Voy para allá, señor Borgo. ¿Nos podemos sentar allá? Sí, sí, para el barrio. ¿Seguro? ¿Puedo pedir los minutos terrestres? No, no, me da miedo estar ahí. ¿Puedo pedir los minutos terrestres? ¿Abogado? ¿No lo saigo? Ahora se va. ¿No lo saigo? Dígame. Bueno, no lo saigo. Tengo un problema técnico. ¿Por favor, vamos a tomar un receso? Muchas gracias. Vamos a estar cogiendo un receso. Buenas noches, buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre, mi nombre es Arnardo Río. ¿Arnando Río, sí? Arnando Río, eso es así. Muy bien, muy bien. Y usted, antes de llegar esta noche, ¿tenía alguna idea de qué se trata este juicio? Bueno, dama, claro que sí. Según vi en las noticias, fue que unos policías tirotearon y le cayeron abatazos, supuestamente, lo que me dijo un vecino mío. Y luego se quitaron las cámaras de seguridad de grabar del pecho y luego se quitaron las cámaras de seguridad de grabar del pecho y las apagaron y le dieron una pena. Y ese pobre muchacho estuvo, supuestamente, lo que me dijo Juanito, que estuvo dos semanas y media, que no podía hablar y casi, casi, pierde la vida. Y verdaderamente estamos aquí, pues, para defenderlo, bendito, porque ese muchacho tiene ganas de que es buena persona. Y estamos aquí para escuchar y para ver, pues, lo que decida la jueza, que, por favor, tome justicia, porque aquí lo que hay es un abuso. Aquí lo que hay es un abuso de parte de las autoridades. Ya estamos cansados. Sí, sí, estamos cansados de los abusos. Estamos cansados, estamos cansados. Sí, sí. Veo que usted está bien. No, 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 está bien, está bien, no hay problema. Pero se ve que... Que esto es algo personal. Que, ¿sabe, esto del abuso policial? ¿Usted en alguna vez ha estado en una situación donde me han abusado? Es correcto. Una vez, cuando yo era chiquito, yo estaba saliendo de un parque. Y un oficial me decía, ven acá, ven acá, que te voy a traspasar por la macana. Y cuando yo fui señora, mejor ni le cuento, ¿verdad? Verdaderamente lo que a mí me pasó, este... Espérate, espérate, ¿cómo? No le miento, a mí me gustó un poco, me gustó un poco, pero eso fue un abuso. Eso sí, en verdad fue un abuso. Me cogió con la macana, me cogió con la macana y me tocó el wiri wiri. Pero eso fue cuando yo era chiquito, yo no quiero hablar de eso frente a las cámaras. Discúlpeme. No, 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 estamos bien, estamos bien. Y tienes algo que decir sobre lo que has visto de este juicio, en lo que has visto... Sí, este juicio... ¿Qué crees? ¿Qué es su opinión profesional, tú dirías, de este juicio ahora mismo? Bueno, mi opinión profesional sería lo que mis ojos están cantando en este momento, es que el abogado está haciendo su trabajo, ¿me entiendes? Y pues esperamos que, bendito, que ese pobre muchacho se haga justicia para ese muchacho y que verdaderamente ya a la policía se le ponga un estopo, que nos están matando, nos están matando. Señor Yalex, una palabra, por favor, si desea. Yo lo siento mucho, pero no puedo responder preguntas ahora. No hay problema, se entiende, se entiende. Brillale, brillale. Yo lo que espero es ganar el caso, porque es un abuso y ya... No, 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 estamos, estamos, no, no, no queremos que... ¿Por dónde va a salir eso? ¿Por dónde va a salir eso? Esto va a estar en el noticiero de... ¿Cómo es? El Wessel Nuss de los Santos. Oh, el Wessel Nuss. Nada, a mí no me gusta que ustedes son de la izquierda, me voy de aquí. Esos son virados. ¿Qué eso? Ay, Dios mío. ¿Me escuchan bien? ¿De pie, por favor? ¿De pie, por favor? ¿Me escuchan bien, honorable juez? Sí, así es, ahora los escucho. Disculpen las molestias, pueden tomar asiento, puede proseguir. Muchas gracias, honorable juez. Qué cabrón. Cabrón, más me ha dicho. Bueno. Continúo donde me quedé, honorable juez. Sí, continúe. Te explicaba que en los videos encontrados en las cámaras de seguridad de los picaros... Pero me pica, es delito de picar. Se ve a mi cliente en la camilla de la sala de emergencia, allí recuperándose. Y en ese momento entra el oficial Lechuga, el mismo que se encuentra de pie. Decirle claramente a mi cliente, yo soy un abusador y no voy a esperar que te levantes de la cama. Procede, honorable juez, agarrarlo por el brazo y escortarlo, si aún mi cliente va a haber terminado su tratamiento para sus heridas. Este oficial, sin un poco de humanidad, honorable juez, lo escorta casi arrastrándolo, así como se ve en las cámaras. Y se escucha a mi cliente pedir que por favor al menos lo deje pararse. A la cual nuevamente el oficial que está aquí parado, oficial Lechuga, le contesto que él no tiene derecho ni de pararse. Y en forma amenazante le dice, así que tenga cuidado con eso. Se escucha también al oficial Lechuga hacerle una pregunta. Dice, ¿sabe por qué? Y le dice a mi cliente, porque soy tremendo tiguerazo. Y como expliqué, eso tiene mucho significado. Y se relaciona mucho con la gente que vive en la calle, honorable juez, y son de la calle, sinónimo a una persona gociadora. Eso provocó, honorable juez, que mi cliente comenzara a discutir con él, provocando, honorable juez, que ambos se retaran. Claramente esto se llama intimidación y abuso de poder, honorable juez. Pero no solamente en el hospital, honorable juez, sino cuando llegan a comisaría. En comisaría, honorable juez, continúan las amenazas hacia mi cliente. Se escucha en las cámaras de seguridad de la jefatura decir a mi cliente que había una persona con él en el vehículo, y por causa del accidente, lo que le faltaba era salir volando. El oficial Lechuga le responde nuevamente amenazándolo, el que va a salir volando eres tú. Y le dice, mejor me quedo callado. Soy un oficial, tengo que comportarme, y acto seguido, lugar, lo mira. Y oficial, esto es algo, este oficial en la cámara, se escucha claramente decirle a mi cliente, perdonando la palabra, honorable juez, le dice, agárrame la pinga. Eso es algo que nunca había visto de un oficial de esta ciudad, honorable juez. Ahí voy a dejar el resumen de los hechos. Muchas gracias. Gracias. ¿La parte acusada tiene que presentar alguna evidencia? Sí, por supuesto. Y para mi evidencia, quiero llamar a mi jefe, Nicolás Parra, jefe de la policía actualmente, al estrado, para que le presente la evidencia que he tenido. Adelante. El joven Nicolás Parra, por favor, acérquese. Por favor, acceder al escriturio. Gracias. 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 En robo de coche con intento de asesinato a un agente público. Y tiene otra de arma ilegal y venta de metafetamina de 182 bolsitas. Gracias. 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 Coño, coño, coño Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Es que estoy molesto ya Mmm Voy por aquí al ladito de la cámara Para que me escuchen bien ustedes que están viendo A través de la cámara La injusticia Cuando uno objeta Y no quieren escuchar Para que cada uno de ustedes se dé cuenta Que muchas veces No se hace justicia Por las personas pobres No se que me dio el joven Pero me siento como Sansón ahora ¿Pasa, Matilda? Sí ¿Alguna otra evidencia que tenga para presentar la acusación? Eh, este, sí ¿Pasa, Matilda? Quiero llamar a mi hermano Mateo Servieto del Estado también ¿Listo? ¿Mateo? Pensé que era los acusados Era los que iban a acusar Ok Perfecto Quiero hacerle la pregunta a mi hermano Ok, cuando se siente Ok Como acabo de escuchar aquí Al abogado del De quien nos acusa Afirmo que Yo Personalmente Fui quien Le dijo Todas esas Esas Patanadas Afirmo que era Yo Quien Dijo todo eso Este Lo cual Obviamente es Totalmente Falso Y aquí está mi hermano Para confirmarle que Él fue Quien lo Llevó al hospital Yo estuve En el vehículo Manejando Él fue quien lo Lo cogió Lo recibió Entonces yo no entiendo Ya que aquí estamos En la tribuna Lo cual no se puede decir mentiras ¿Por qué Él me acusa a mí? ¿Por qué Dice Que fui yo En todo momento? Cuando Yo simplemente Estaba conduciendo También dice que yo Lo batí Lo cual Ahorita mi hermano Va a dar su Punto de vista Claro que sí Y su También lo que Bueno Lo que vivió Este Puedes proseguir Hermano ¿Hermano? Buenas noches No No te escucho No te escucho Hermano ¿Ahí se me escucha? Sí, ahora sí Ya Buenas noches con todos Pues Señorita Juez Lo que dijo El caballero El abogado Es totalmente falso Lo que pasó Fue que Yo lo llevé a que Se revise Y todo Las heridas Porque yo fui al causante De que Que Yo le disparé De ahí Pues el caballero Estuvo en la camilla Y todo Y se Se levantó Y yo lo Lo llevé Escoltado Porque mi Mi hermano Se quedó en la patrulla Porque Para Para yo llevarlo Y Y hacer la detención De ahí También Es falso Lo que dice El señor abogado De que Mi Mi otro hermano Sergio Llegó A los hechos Eso es falso Porque Nosotros lo llevamos Al comisaría Y Mi hermano Lechuga Se fue a ver A los hechos Para ver el carro Si es que era robado O si es que era De él En su Dicho Que Mientras Esperaba Que mi hermano Sergio Llegara Para que lo procese Pues el sujeto Me estaba Sobornando Con Diez mil dólares Que me iba a dar Por Por no hacer La detención Por no Por no Para que lo deje libre Yo le dije Que Que no Que eso Es antimoral De parte mía Y no No le iba a aceptar Ni Ni eso También Me dijo No estoy Solo estoy bromeando Estoy relajando Y él piensa Que nuestro trabajo Es Burla Si me entiende Eso Y De ahí se dio El acontecimiento De que vino Los abogados Y todo eso Eso tengo Por declaración Bueno Ahora Siguiendo con Con Lo que le iba a comentar Otra cosa También que me he percatado Que el sujeto aquí dice Desde un principio Insinúa Que Que Yo he dicho Ok El abogado Licenciado Correa Exactamente Diríjase al abogado Con respeto Si Disculpen Este El abogado Afirmó Que el coche Del sujeto Era robado Lo cual yo nunca insinué Y Está claro Yo solo dije Que Se nos informó Que un coche A todas velocidades Este Extruía A la 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 vida cotidiana A la vida cotidiana De la gente Y nosotros fuimos a acudir Por eso El hecho final Que comentó Mi hermano Que yo fui A corroborar Si es que el coche Era robado O no Ok Entonces Otra mentira Más De parte del abogado Diciendo que Ese coche Es robado Ok Segundo punto El sujeto Como Para empezar Como Una persona Estando mareada Lo primero que piensa Es en correr Cuando escucha La sirena Yo no sé Cómo se me Cómo se le viene A la mente Al sujeto De De lo primero Que Hace Es darse la fuga Cuando un policía Sotenta Este Preguntarle Por qué Por qué Está haciendo eso Por qué Está Extruyendo Y atentando Con la vida De la ciudad De la ciudadanía Pero no El tipo Se va a la fuga Lo cual Nosotros procedemos A batirlo Para que Se lleve Unos pequeños Redcuños Como acaba de decir El sujeto aquí Gracias a Dios No fue a mayores Lo cual Ejercimos También el derecho Perdón Disculpe Que el sujeto Aquí Digo El abogado Me está interrumpiendo En ningún momento Le interrumpí Gracias Este Claro Nosotros Como Para empezar Como yo Le voy a decir Bueno Obviamente Sabemos que es mentira Lo que acaba de decir En 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 el hospital Porque Si yo hubiese Dicho eso De que no tenía Derechos ¿Por qué Siempre Los policías Cuando nosotros Metemos preso A alguien Por ley Que está Implicada En la policía Nos Este Obliga A leer los derechos A cada uno De los ciudadanos Arrestados Por eso Nosotros Ejercemos Estos derechos La llamada De teléfono Este La Este Atención médica Si lo requiere Este Un abogado Siempre y cuando No se le haga Este Encontrado En fregante Delito Y comida Bebida Si es que Lo necesita Entonces yo no entiendo Por qué Ese punto Del abogado Pero bueno Está bien Sigamos Como le acaba De reborar Como le acaba De decir Aquí Este Mi hermano Él fue El que le dio Su primer Derecho Que obviamente Está De llevar Al médico Y tratarle Sus heridas Como Cualquier ciudadano Y eso sabiendo Que es Un delincuente Por los hechos Que ya Usted Acaba de ver Ok Que tiene Tengo Ojeción Ok Este También Prosigo Déjeme Leo Mis apuntes Eh señor Yo puedo recargar Algo Señor Puedo recargar Algo Ok Este Una vez Yo fui A su A su vehículo Corrobore Que el vehículo Si era de él Y una vez Estando en escena Intenté Este Llamando a la grúa Para que se lo llevara Rara No sé Si sea por el sujeto O por tal Vinieron dos Tipos En moto Y me comenzaron A tirotear A tirotear Este Lamentablemente No fue a mayores Este Los sujetos Se dieron a la fuga Procedimos Con los sujetos A A A proceder Lo que se nos ha enseñado Y pues Como le digo Ya que tiene Un Récord Evidentemente Manchado Como usted lo acaba de ver Este No sé De qué manera Tratarlo Tratarlo A este A este Delincuente Porque eso es lo que es Un delincuente Tenemos las pruebas Tenemos su nombre Tenemos quién es Y es Totalmente un terrorista Me siento apenado Por lo cual Hay una ley En la policía Que dice Cuando una persona Lleva más De cien De mefetamina No sé si se dice así Disculpenme la palabra Encima Es Completamente Un Narcotraficante Entonces Señorita jueza Le pregunto ¿De qué lado va a estar? De la policía nacional Que intenta ayudar A los ciudadanos Como bien puede O de un Narcotraficante Apoyado Por un abogado Que ni siquiera sabía Que era narcotraficante Ahí lo tengo Que siga Las preguntas Las hago yo aquí Adelante abogado Disculpen Honorable juez Tengo Que objetar A muchas cosas Muchas gracias Abogado Pueden acercarse Muy bien Muchas gracias Estaba objetando Porque Creo que Los demandados Aquí Están trayendo Casos Que no tienen que ver Con esta demanda Están hablando De cosas Que no tienen que ver Nada con este juicio Mi cliente Mi cliente Si en el pasado Cometió Cosas ilícitas Quiero dejar de saber Que él ya cumplió Su tiempo Que él pagó Todas sus multas Y que estaba En libertad Cuando sucede Este caso Y de eso es lo que Tenemos que hablar En esta corte No de cosas Que el tren No de que si andaba Con droga No de que si andaba Con aquel o aquella En este caso Honorable juez Se está presentando Una demanda De amenaza De abuso de poder De intento De asesinato Tristemente Por los caballeros Que trabajan Para el Estado Tiene toda la razón Señor abogado Otra Otra cosa Que quiero traer Es que él dice Me refiero Al joven Oficial Que dice Que mentir Cuando hay mucha Evidencia De cámara Que las estaremos Presentando A la honorable De todo En el que dice Hablado En ningún momento Dije Que el lechuga Fue el que disparó Dije Claramente Cuando comencé A hablar Que Mateo Sarmiento Comienza a dispararle A mi cliente Primiendo Primero Deteniendo El vehículo Lo he Disparándole Por la espalda Vehículo Que iba A excesiva Velocidad Alterando El orden Público Correcto Correcto Eso no lo estamos Negando En este lugar Estamos hablando De que si Él se fue A la fuga De que si Iba a alta Velocidad Utilizaron La forma Incorrecta Para detenerlo Al principio No usaron El firma Nube Así Causando Que el Oficial Delirmo Se asidentara Y eso fue Todo lo que Se presentó Aquí No hubo Evidencia Alguna Yo llegué A defender A mi No había Evidencia Alguna De mi Cliente En que Tenía Algún Alma En que Cuando hice La pregunta Me dijeron No tenía Alma No tenía Droga No se le Encontró Nada Ilegal Ni en los Bolsillos Ni en la Ropa Ni en los Zapatos De mi Cliente Pero Eso Si El Oficial Lechuga Se prestó Nuevamente Para hacer Un comentario Discriminatorio Hacia Mi Cliente Después De todo Lo que Le dije Anteriormente Diciendo Lo siguiente Lo único Ilegal Es su Personalidad O el Cerebro Entiendo Honorable Juez Que eso Hace ilusión Juzgando A mi Cliente Por su Apariencia Por su Forma De ser O por su Forma De expresarse Y aquí Delante De usted Honorable Juez Estamos Solicitando Una Endemización De 1.5 Millones Para honorarios De abogados Con médicos Tratamientos Psicológicos Terapias Etcétera Y nos Gustaría Honorable Juez Que estos Oficiales Involucrados Reciban Consejería De control De ira Y que Se han Supervisado Que esto Se ha Certificado Por un Psicólogo De la Ciudad Y si No Es De esa Forma Pedimos Que no Vuelvan A su Trabajo Si no Cogen Estas Clases De Consejería De Control De Ira Porque Ningún Oficial De la Ley Debe Actuar Y Debe A Una Persona No Importando Como Sea De la Forma Que Ese Oficial Se Dirigió Hacia A mi Cliente Y Ese Es Mi Argumento Honorable Juez Bien Amogado Yo quisiera Llamar Por favor Al Al Señor Perdón Al Señor Chris Jell Por favor El Señor Chris Jell Ex Honorable Juez Está Siendo Representado Y no Va A Testificar En El Estrado En Esta No No Va A Presentar Declaración Muchas Gracias Vamos a Hacer Lo Siguiente Un Momentito Por Silencio Bien A ver Según lo testificado aquí en la audiencia del 11 de febrero, iniciado a las 8 de la noche, o a mediados de esa hora, entiendo que el joven Chris Jellet iba a toda velocidad por la carretera de Sandy, ¿es eso cierto? Sí, en efecto Sí, en efecto Y cumplió el tiempo por eso, honorable juez Ok, perfecto Iba a toda velocidad alterando la vía pública, amenazando contra las personas que iban, bueno, por la avenida, vereda, entonces los oficiales, Mateo y... Y... Y Derek Lechuga Derek Lechuga Derek Lechuga, perdón Sí, está bien Con los dos oficiales A los dos oficiales Oficiales Fueron Por favor ¿Pueden no interrumpirme? ¡Ay, ay, ay! Lleva, mira... ¿Qué está pasando? Siéntese ¡Ay! Disculpe A la otra que me interrumpan Entiendo que los dos oficiales fueron a verificar, ¿no? Que el... Chris Yellex estaba alterando el orden público Entonces, mi pregunta es Si el... El joven Chris Yellex iba a toda velocidad Ustedes Fueron en una... Con un carro... Policía ¿No? Primero, alertando ¿No? Que baje la velocidad ¿Eso es cierto? Sí, por supuesto, señorita Perfecto Al ver que el... El... El joven Yellex No... Bajaba la velocidad Y huía Hicieron los disparos de advertencia Sí, un código uno se llama, señorita Sí, en efecto Entonces, el señor Chris Yellex Prosiguió con su velocidad Se detuvo Negativo Para poder detener al sujeto Se tuvo que hacer un código uno Siga, siga Si usted quiere hablar, obviamente A ver Los disparos de advertencia son al aire No al vehículo Ni a la persona ¿Por qué? Porque estarías arriesgando La vida del pasajero Y de todas las personas dentro del vehículo ¿Me dejo entender? Sí, sí, sí Si me deja a... No quiero defensas No, no voy a dejar que nadie Ya dieron sus testimonios por ambas partes Estoy analizando la situación Y preguntando Listo Los tiros de advertencia El carro no se detuvo Entonces ¿Cómo es que ustedes Ustedes Disparan al vehículo ¿No? Está bien Está alterando La orden... El orden público Está bien Amenaza con... Con la vida de los ciudadanos Pero ustedes Disparan a las llantas Para que el... El vehículo pierda Y arriesgando la vida de un ciudadano Déjame hablar Derek Ok Eh... Señorita Sí, sí es verdad Le dimos los tiros de advertencia Como dice mi compañera Hacia el código 1 Pero... Ya dado el caso De que... Quiso... Eh... Hacerme un... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Que yo me caiga De la moto Porque yo iba en Mary Me quería hacer caer De la moto Eh... Procedí a hacer El... El... El ciros a la llanta Ok, provocando que el... El carro de vueltas Me imagino Y lastimando al señor Chris Eh... Correcto Luego de que el carro Terminara Estaba... En mal estado El... El señor Chris Jellet Salió del auto Y empezó a correr A huir Exactamente Es que no está el Chris Jellet Quiero que él me... Me refute lo... Mis dudas Por eso es que... Eh... Abogado, por favor Eh... Punto de pie Punto de pie ¿Dónde está eso A la... A la honorable juez Quiero por... Quiero saber por favor Us... ¿Por qué iba... O por qué iba Chris Jellet A toda velocidad? ¿De qué huía? ¿Por... ¿Por qué? Quiero saber eso En el primer lugar abogada Yo andaba con un amigo Ok Andaba con un amigo Eh... Alquilaron un vehiculo Alquilaron un vehiculo Si Así que no... No era mío La persona... Ellos me dijeron Que... Que la persona que no alquiló el vehiculo Tenía que darme una identificación Yo no sabía eso Ok Entonces... Yo... Si me fui a la fuga ¿Por qué? Porque ellos querían pararme en un lugar de noche Y donde no había luz Yo no me iba a parar en un lugar de noche Donde no había luz Si no saben quiénes son Como que... Andaban en la patrulla, claro Porque usted sabe que la patrulla puede robar cualquiera Y puede decirte por qué Entonces andaban con máscara también Porque ellos usan máscara cuando entra tú En patrulla Entonces, dígame Si usted ve una persona con máscara en una patrulla Diciendo que se pare en la noche Donde no hay luz Tú te vas a... Perdón ¿Por qué? ¿Por qué los oficiales usan... Usan máscaras? Lo siento Usamos para la... Para la... Pero ve, le digo No, le digo No, le digo No, le digo Pepe de policía, por favor Pepe de policía, por favor Lo digo Es parte... Es parte... Es parte de la vestimenta ¿Va a usar máscara? O el segundo Que le tape toda la cara al menos Si y no Es dependiendo Los dejo usar máscara Solo cuando van en moto Si van en patrulla Mmm... Ahora sí tienen prohibido usarla Y el me paró me fue desde la patrulla Pero el que tenía máscara era yo Kiba y Meri Exacto Lo que acaba de decir Le está persiguiendo Basta 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 Señor... Señor... Señor Yele Creo que se va No le dije que se sentara Fui yo, fui yo el que le... El dono es el honorable juez Que venga por favor Ok... Entiendo su posición Que dice... Obviamente pues si ve embascarados Bueno, no sabe si es policía o no Porque... No sé si en esta ciudad Pasa en mi ciudad Pasa en mi ciudad De que... Hay gente que compra los uniformes en cualquier lado Entonces... Obviamente entiendo Pero... La declaración es... Es que usted venía a velocidad ¿De qué huía? Los oficiales fueron a su encuentro Porque usted estaba alterando la vía pública No, no, no... ¿De qué... ¿De qué huía usted? Yo estaba parado en un semáforo Que yo creyente Yo no he parado ¿La declaración? Eso es irónico La declaración... La declaración es que... Ellos se acercan al lugar ¿Por qué? Porque había un vehículo alterando la vía pública Es lo que yo sé ¿Eso no es verdad? Ok... Si es así... No sabía... Pero yo estaba parado en un semáforo Si ellos me dicen... Párate... Porque yo me digo lo que está... Haciendo... Haciendo... Haciendo eso... Eso... Supretamente... Yo me paro... Que le digo... Ok... Vamos a parar... Para allá... Anderlu... Y nos paramos... ¿Me entiendes? Eso es irónico, señoría Pero... Si ellos me dicen... Párese ahí... Párese ahí... A ver... A ver... A ver... Estoy yo confundido... O yo me estoy confundiendo... O... He escuchado mal... Disculpe... Los policías se acercan al lugar... Del... 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 De suceso... Era porque un vehículo... Estaba... Yendo a toda velocidad... Alterando la vía pública... ¿Cierto o no eso? ¿O he escuchado mal? Eh... Supuestamente lo dicen ellos... Pero... Como yo use el máfaro... Voy a ir a alta velocidad... Entonces... ¿Por qué sería la persecución... Señora... Señoría? Así es... La persecución... Comienza después... Ahora... Declaran otras cosas... Señoría... ¿Qué es eso? El caso... Está... A ver... A ver... El caso... Le explico... Le explico... Señoría... A ver... Le explico... Usted le hace una pregunta... A mi cliente... Sobre qué sucedió... Él le está diciendo... Que él estaba en una luz... Cuando se acercan... A los oficiales... Enmascarados... Él estaba en una luz... Y luego de eso... Comienza una persecución... En la cual... Él no está negando... Y él... Aquí... Durante... Nuestra... Denuncia... Se dijo claramente... Que él sí... De... 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 Pero quiero que quede claro... Que mi cliente... Ya pagó por eso... Que mi cliente... Ya pagó su multa... Así es... Que todo eso... Pasó... Por huir... Desásporo... Pero estamos aquí... Por una demanda... Por intento de asesinato... Al dispararle a una persona... Que no está armada... Exacto... Por la espalda... Intento de asesinato... De crimen... Y amenazas... Y abuso de poder... Por eso es que estamos aquí... En esta noche... No... Eh... Porque... Él se fue a la fuga... Porque ya... Él pagó por ese... Por ese... En ese momento... Él fue arrestado... Y pagó... Su pena... Correcto... Ya él pagó... Por su condena... Ya él pagó... Eh... Su tiempo... Simplemente... Estamos hablando... De una acusación... De intento de asesinato... Amenazas... Y abuso de poder... Y de crimen... Contra mi cliente... En ningún momento... Hemos negado... De que él hizo... No lo hizo mal... Porque sí se fue a la fuga... Pero no es el... No es el... Lo hizo aquí... Esta noche... Es lo que estamos trayendo... Delante de la honorable... Ok... ¿Puedo ir yo... A defender mi punto? Bien... Adelante... Ok... Este... Una vez... Nosotros... Eh... Nosotros fuimos al alerta... Este sujeto... Se dio a la fuga... Yo... Y ya... Ok... Y él... Como él mismo dice... Salió del coche... Y salió huyendo... Hace rato... Acaba de afirmar... Que el sujeto estaba... Este... Construcido... Adolorido... Y tal... Como un sujeto dolorido... Se va a ir corriendo... Es por empezar... Segundo lugar... Yo no sé... Como él mismo dice... Este... Hombre enmascarado... Y... Hombre enmascarado... Pero... Como tú vas... A... Salir corriendo un hombre... Con... Dos patrullas... Ok... Digamos que la Mary... Estaba... Estaba... Enmascarado... Pero eso es lo que acaba de decir mi capitán... Que las Mary... Puede ir... Este... Puede ir enmascarado... Y eso es lo que acaba de decir también aquí... Mi hermano presente... Que él fue quien lo... Quien lo arrestó... Que él fue quien... Quien... Quien estuvo en la persecución... Como él se va a asustar de... Uno... Dos... Hombres enmascarados... En... En un vehículo... Ya... Entonces... Entonces... Disculpenme... Sigo... Entonces... Así como llegan al punto de ellos... De... Tener miedo a nosotros... A mi hermano aquí... Que está... Que está enmascarado... Como yo también... Voy a saber... Que si es que tiene arma o no... Entonces... A él se da la fuga... Se va corriendo... Y yo no sé si él se va a cubrirse... Para comenzarnos a disparar... Porque yo no entiendo si él... Iba en... Iba en orden... Si solo estaba... Si simplemente solo estaba asustado... Se detenía... Y decía... Oficial... ¿Qué está pasando? Alza la mano... Y nosotros le procesamos... Este... No... No llegamos a la conclusión de abatirlo... Pero el tipo se va corriendo... Por las montañas... Imagínese... Estamos... Como acaba de decir... Está en una carretera... Donde se va para el norte... Entonces... Yo no entiendo por qué él dice... Voy a ir a un lugar... Donde hay... Hay luces... Donde se puede ver... Donde... Donde es una carretera... Sin luces... Es una carretera recta... Es una... Una vía recta... No hay ni para estacionarse ahí... Entonces... Yo no entiendo... Yo no sé... Por qué... Llega a ese punto... Porque... Él se va corriendo por unas montañas... A saber si hay luz ahí... Eso para empezar... Así que... Yo no entiendo ese... Ese punto... Eso... Eso... Bueno... Eso... Hasta ahí quiero llegar... Solo por lo que escuché... Ajá... Ok... Eh... Ya escuché ambas partes... Quiero dar... Mi perspectiva... No preguntas... No quiero que me objeten nada... No quiero que hablen... Voy a dar mi punto de vista... Y luego voy a decidir... Como se cierra este caso... Llamando a dos personas a mi oficina... Que... Después de mi declaración... Voy a... Decir... A ver... Para empezar... Los oficiales de policía... En ningún... La ciudad... Deben usar máscara... ¿Por qué? Para cubrirse del aire de la moto... Nada... Para eso tienen el casco y el visor... ¿No? Que debe hacer corte ahí... Segundo... Eso es así... Si... Si yo... Siendo una persona... Una ciudadana... Esta ciudad... Veo... A dos personas enmascaradas... Sean oficiales de policía... Sean cualquier persona... Yo me asustaría... Y también saldría a correr... ¿Por qué? Porque yo no sé de dónde habrán sacado... Esa ropa... Hasta los carros creo que se roban... En esa ciudad... Todo es peligroso... Entonces... No estoy diciendo... Ni poniéndome a favor... De nadie... Sino que simplemente... Estoy viendo mi punto de vista... Desde ciudad... Como ciudadana que soy... Y también como jueza... Tercer punto... Voy a llamar a dos personas... Por favor... Al jefe de policía... ¿Qué escucho? Y... La... Señorita reportera... Por favor también... Ahorita volvemos... Quédense... Igual silencio... Que incoherente... Que incoherente... Vamos... ¡Suden! 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 Yo creo que estamos en def... Con dos... No tiene... No tiene sentido... Lo que están diciendo... O sea... Susurrando... Mija... No sé... Estos manes... Están... Son demitidos... Están demitidos... Y no saben qué decir... Porque están ahí... Que... Me jodan... Hablen solo... De lo que pasó... Pero no tienen dónde correr... Es el problema... Además... No ves que cada reta... No me entiendo... Y lo peor es que... O sea... Yo no entiendo por qué esta gente se pone así en este plan de que... O sea... Que no... Que no se puede... No sé qué... No sé cuánto... Te digo... O sea... Desde ya digo que... No se siente... No se siente... No, no, no... Que están hablando... Que están viendo este... En vivo... A través de las cámaras de la ciudad de la City ERP... Que nos sentimos... Sumamente... Tristes... Con lo que está haciendo la policía de esta ciudad contra... Los civiles... De este lugar... Civiles... Personas que trabajan... Día y noche... Personas responsables... Personas de familia... Que son... O tratan de ser... Asesinados por gente... Que llevan una placa... Y un uniforme... Haciendo abuso... De poder... Para que ustedes vean... Así que... Estoy loco que terminemos... Con este caso... Cuenta una... Cuenta una... Bueno... Al momento... No podemos... Determinar... Que va a ser la decisión... La jueza... Creo que... Está teniendo... Momentos difíciles... En que decidir... En esta situación... De lo que veo... Creo que... El detalle de... De las máscaras... Va a ser algo que va a ser muy importante... En su decisión final... Tendremos... La decisión oficial... Brevemente... Sí... ¿Cómo usted... A este momento... Se siente... Que... Que... Que ha hecho... Su trabajo... En... En este... Juicio... Del señor Yalex... Contra... El departamento... De policía... Estamos satisfechos... Con todo lo que hemos traído... Delante de la honorable jueza... Y esperando que... Se tome la... La... La decisión correcta... A favor... De nosotros... Hemos traído... Suficiente... Pruebas... Que serán... Dadas... Y las que se han traído aquí... En esta noche... Y... Me da pena... Verdad... Con... Esta gente joven... Que andan perdiendo su tiempo... Haciendo... Un trabajo... Mediocre... Aquí en la ciudad... Pero... Estaremos... Verdad... Este... Esperando la decisión... Del honorable juez... Y de no ser a favor de nosotros... Estaríamos... Apelando... Esta misma noche... Muy bien... Muy bien... Gracias... Gracias por su tiempo... Licenciado... Muchas gracias a usted... Buenas noches... Buenas noches... A ver... Estoy en desacuerdo... Con que la policía... Vaya enmascarada... De ahora en adelante... La policía que no tenga... Que no tenga... O use... Su paz... Correspondiente... Será... Suspendido... Se abrirá un buzón de quejas... Aquí en este tribunal... Y en... Todas las comisarías... De esta ciudad... Para que los ciudadanos... Pongan sus quejas... No anónimas... Firmadas... Y llegarán a este tribunal... Y serán atendidas... Por esta juez... Y el jefe de policía... Sí... Así es... El buzón de... El buzón de quejas... Y sugerencias... Va a ser abierto... A la ciudadanía... Todos somos ciudadanos... Los policías... Los enfermeros... Los del hospital... Todos somos ciudadanos... Muy aparte... Ejercemos nuestro... Nuestra labor... ¿No? Mi sentencia es la siguiente... El señor Chris Jellex... Solicita una dimensación... De 1.5 millones... Por el horario... Para el abogado... Costos médicos... Tratamientos psicológicos... Terapias... Aparte de eso... Que los especiales... Audio lucrados... Reciban consejería... De Uynger... Managing... De control de ira... Supervisado... Es especificado... Por algún psicólogo... De la ciudad... Lo que... Solicita... El señor Chris Jellex... Rea... Yo determino... Que los oficiales... De policía... Las postulaciones... De los oficiales... De policía... Sigan a cargo... Del jefe de policía... Nicolás... Parra... ¿Verdad? Correcto... Muy bien... Sigan a cargo... Del señor Nicolás... Conjuntamente... Con la psicóloga... De esta ciudad... Si los policías... No son... Aceptados... O aprobados... Por la psicóloga... De esta ciudad... ¿No? Sea a las... 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 Las cosas que le diga... A la psicóloga... ¿No? Para dar la redundancia... Este... Todo eso... Llegará hacia mi oficina... Por favor... ¿Qué está notando... Sí... Determino... A los oficiales... Lechuga... Lechuga... Y sarmiento... Una suspensión... De quince días... A partir de ahora... Por mal comportamiento... Y el mal uso... De los uniformes... De la policía... Se le pagará... Al señor... Chris Yelle... Doscientos mil... Dólares... Para los honorarios... Del abogado... Cien mil... Para los costos médicos... Y... Y tratamientos psicológicos... Terapias... Oficiales... Están suspendidos... Quince días... A partir de la fecha... Caso cerrado... Buenas noches... Eh... Oficial... Oficial... ¿Tienes opinión? Oficial... Tienes... Tienes... Eh... ¿Tienes alguna opinión? Palabras... De la decisión... Que ha dado... Nada, nada... Vámonos... La huelga esta noche... Se acaba la... La ciudad se acaba de quedar sin policía... Gracias... Espero que la pasen mejor así... ¿Qué pasó? Pero como... Mira... Ay Dios mío... Que se quedó sin policía... Sin policía... Sin policía... Vamos... Vamos para la... Porque me voy a comprar los a por bichos... Me lo puedo robar... Por fin... Pero... Eh... Parece que... La... Por... Por esas actitudes que tiene la policía... Eh... Es porque han perdido este caso esta noche... Eso es así... Eh... Wow... Eso... No... No sé ni qué decirle... En verdad... Pensaba que me iba a dar en un momento... Estoy... Estoy asustada... En verdad... Bueno... Eh... Sinceramente... Eh... Le doy gracias a Dios... Verdad que... La decisión fue a nuestro favor... No fue... Lo que pedimos... Pero... Verdaderamente... Vamos a ver qué pasa... Eh... Y tú crees que... Con esta decisión que ha tomado la... La jueza esta noche... Que... Van a haber cambios... Eh... Que... O sea... Que van a durar en esta ciudad... Tú crees que va a ser algo temporario... Algo que... Que en verdad... Vamos a ver cambios... Eh... Significantes para la ciudad... Bueno... Espero que... Verdaderamente... Eh... Haga... Esto haya sido de una lesión... Para los oficiales... Y para el departamento de la policía... Muy bien... Gracias... Gracias... Gracias por su tiempo... Licenciado... Eh... Señor Yalex... Tienes unas palabritas para... Unas palabritas... Para la ciudad... Eh... Cómo... Cómo se siente con... Con esta decisión... Muy bien... Muy bien... Que se joda la policía... Nadrones de años... Tan malo el ciudadano... Bueno... Está clarito... Cómo se siente... El señor Yalex... En estos momentos... Y... Esperamos que... Esto sea... Como le dije... Una decisión... Que... Que... Que haga... Impacto... Significante... Para la ciudad... Y... Para... Los civiles de... De esta ciudad... Eh... Gracias por... Por estar aquí... Con nosotros... Y... Lo estaremos viendo pronto...